¿Qué es eso? ¿Para que se mueven? ¿Es lógico que hay que tejer de g óleos en la nazbar? ¿Ya? ¿Ya lo tengo que estar? ¿Qué tal de las ADD? ¿Y eso no es ADD? Carrerte de Hidrano ¿Qué tal no? ¿Dónde está el Hidrano? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hicimos?